Y hablando de estos temas, en Santanita, delincuentes robaron las autopartes de una ambulancia. Los malhechores sustrajeron las piezas mientras los trabajadores de un centro de salud estaban en una reunión con el director de una institución educativa. La inseguridad se asomó a la puerta del colegio, donde coordinaban un retorno seguro a clases. Ayer estuvimos de visita para unas coordinaciones de trabajo, acá para los alumnos del colegio, y dejamos la ambulancia 30 minutos afuera en la cochera del colegio. Unos delincuentes llegaron hasta el frontis de la institución educativa Juan Espinosa Medrano, ubicada en Santanita, para robar las autopartes de una ambulancia. Estábamos aquí con la clínica en una negociación con respecto a unas pruebas que iban a hacer a mi personal docente. Una cámara de seguridad registró todos los movimientos de estos sujetos. Los malhechores llegan a bordo de un carro, dos bajan de él, y mientras uno de ellos se acerca al blanco, su cómplice actúa de campana. Tras asegurarse que no había ningún trabajador dentro, saca de su bolsillo una especie de herramienta y rompe la ventana. Luego se va y regresa para llevarse los objetos. Esta acción la repitió más de una vez y con total normalidad, a pesar de tener testigos cerca. Estos salvaños estaban trabajando y estaban frente a ellos. El robo se estaba dejando frente a ellos, pero estaban siendo amenazados con el revólver del delincuente. La falta de estas piezas, valorizadas en aproximadamente 8.500 soles, ha dejado inoperativa la unidad. Lo que se han llevado es la computadora, que lleva todos los instrumentos, la historial de la máquina, se han llevado el tablero donde están todos los controles y se han llevado una caja de fusibles. En los próximos días empezarán las vacaciones útiles en este centro y el director teme que esto vuelva a suceder con cualquiera que deje estacionado su vehículo en la zona. El día domingo también a un vecino, el mismo carro, con la misma placa y la misma unidad que nos ha robado a nosotros, lo mismo han hecho igual, se llevarán la computadora de un vecino de aquí del costado. Estos videos donde se aprecia claramente la placa de rodaje del auto ya fueron entregados a la policía. Dependerá de las autoridades dar con el paradero de estos zampones que operarían bajo la fachada de taxi.